Bienvenidos amigos a Toda una Vida, yo soy Alfredo Sánchez y hoy continúo conversando con Ibellice Pacheco. Ibellice, hablamos ayer sobre tu experiencia, tus inicios en el periodismo y quedamos en esta parte de hablar de tu parte como escritora. Pero terminábamos cuando ya habías comenzado en el Nacional a gerenciar el Cuerpo C y tenías ya todo un equipo de gente trabajando ahí y llegaste después de ahí a jefe de redacción del periódico. El Cuerpo C fue muy rico, les recuerdo que antes primero se llamaban así A, B, C, D, cuando había papel y democracia. Y en el Cuerpo C era una síntesis de lo que se llamaba la ciudad, entonces había por ejemplo el tema ambiental era muy importante, siendo precursores en eso. Recordemos lo que trabajó importantes a Trubal Barrio, lo recuerdo claramente a Eduardo del Preti. Estaba bastidas. Además lo que significó todo el trabajo de bastidas en la ciencia amena, tan bellísima. Estaba bastidas, sí. Y además, igualmente, se trabajaban denuncias, que fue un poco la marca que yo quise establecer en el significado del trabajo de investigación una vez más. Y rotaba a importantes reporteras a trabajar diferentes casos. Y me hablabas de una innovación que hubo en la última página. Gráfica. Claro, había en la tapa gráficamente pues se ponían inmensas fotografías o incluso caricaturas, trabajaba Luis Moros. Sí. Y bueno, generaban de inmediato un impacto en el lector que comenzó a llevarse una lectoría interesantísima. Tanto que recuerdo en una encuesta, en una de esas mediciones, acerca de por dónde comenzaba a leer el periódico, si como era tradición, desde la última hacia la primera, porque la gente tradicionalmente arrancaba por sucesos. La gente confesó que agarraba el cuerpo C para ver qué reportajes traía esta vez. Y por primera vez en la historia aparecía el cuerpo C leído por encima del cuerpo D que tenía política o del cuerpo B que tenía deportes. Sí. Que también en eso Miguel Lutero Silva había trabajado muchísimo. Y farándulas, se leía mucho en la historia. Exacto, eran dos cuerpos clásicos de lectoría inmediata, ¿no? Bueno, es que era el periódico, bueno, recuerdo una vez que Manuel Caballero me dijo, yo trabajé en el Nacional cuando era el Nacional. Ahora es solo el mejor periódico de Venezuela. Entonces el Nacional era esa, fíjate que en el cuerpo A también el peso de la opinión. Y Internacional. Y estando Zapata. Claro. Y toda la parte internacional. Es decir, era un periódico muy completo, un periódico. Muy bien distribuido. Sí. Sí. Bueno, una escuela para todos los que trabajamos ahí. Sí, yo agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado, estuve muchos años, porque además en el ejercicio de la gerencia, hasta que estuve en la jefatura de redacción del Nacional, que me tocaron los dos golpes del 4F y el 27N, fue una gran experiencia. Recuerdo que los militares preguntaban, pero yo quiero hablar con alguien más grande. No, yo soy la responsable, le decía. Bueno, luego vino hacia la noticia. Sí. Era una época además, y vellice, en la cual el propio Miguel Otero Silva venía hacia donde estaba uno escribiendo y se metía y curucuteaba en lo que uno estaba haciendo y se sentaba con uno a conversar sobre el tema. Porque el periodismo, y esa es una cosa que a mí me gusta, es así, igualado. Sí. Es decir, está bien, se respetan las jerarquías. Claro, cuando la gente llega a tener un rango con el cual se siente el dueño en capacidad de conversar también. Porque no es a todo el mundo le toca eso. No, no es a todo el mundo, pero tú lo ves como natural cuando ocurre. Y de hecho, un buen director, cuando tiene una noticia importante, se sienta con el reportero y con el fotógrafo a que le echen el cuento y a vibrar. Bueno, lo ves hasta en las películas americanas, ¿no? Es decir, ya va, ahora cuéntame tú exactamente qué fue lo que, más allá de lo que estés escribiendo, por dónde sientes que van las cosas. Es parte del... La dinámica y la pasión. Es parte del éxito que tiene dar un tubazo y dar la noticia y estar vibrando. Te hace merecedor de esa confianza, ¿no? Y quién era el director en esa época cuando tú estabas como... Alfredo Peña. Alfredo. Sí. Y vino entonces lo de, me contabas lo de, así es la noticia. El tiempo después vino, claro, el Nacional comenzó con una estrategia de diversidad de productos. Sí. Muchos, muy buenos y muy variados. Y a mí me tocó la responsabilidad de dirigir el primer periódico popular con el que lo iba a intentar el diario. Y resultó muy bien. Fue una experiencia muy, muy feliz hasta que lamentablemente el paro petrolero lo quebró. Para un periódico tan pequeño era insostenible una crisis de esas dimensiones durante tanto tiempo. O sea, aguantaron todo tipo de cosas, atentados, bombas. Bombas, sí. Nosotros todos los días... Todo tipo de amenazas. Llegaban los colectivos, fumaban, hacían un espectáculo de brujería, fumaban tabaco y lanzaban unos nipples. Esa era la parte. Estamos hablando de este gobierno. Sí, sí, de esta continuación de este... De colectivo, sí. De este personaje de opereta como llamó Carlos Fuentes al susodicho. Sí, bueno, pero este no llega ni a eso. Bueno, imagínese tú. Sí. Así está. Y entonces después de así en la noticia, ¿qué rumbo tomás? En el momento... Paralelamente seguías haciendo radio, ¿no? Claro, entonces en el momento de así en la noticia, que era una doble experiencia o múltiple experiencia, porque dirigía un periódico popular donde hacía política y hacía sucesos y hacía farándulas. Bueno, lo que hacen claramente los medios populares, pero también tenía información importante que ameritaba, que tuviera una columna. Y yo comencé a realizar en el Nacional una columna que se llamaba En Privado, que salía todos los viernes, un poco la herencia después de aquella columna famosa que tuvo Alfredo Peña. Sí. Muy polémica, por cierto. Y empecé a trabajar el tema militar en investigación en esa columna de anunciar. No tienen por qué recordarlo mucho, pero la primera que realizó la denuncia, el Plan Bolívar 2000, nos veíamos incluso antes de la comunicación. Lo primero que hacía yo era leer. Sí. Y lo recortaba y lo ponía en el resumen de prensa de RCTV. Muy bien, y eventualmente, eventualmente hacía también reportajes para el Nacional. Eso me fue generando propuestas de trabajo, porque además el país es efervescente de información. Me fui a hacer radio en Kiss. Tenía un programa todos los mediodías. Entonces, en lugar de almorzar, almorzaba en el carro, iba así. Y los jueves empecé con un programa que se llamaba, igual que la columna, En Benevisión, En Privado. Sí. Imagínate tú todos los trabajos que yo tenía. Sí, sí. Y todos me los quitaron. De ahí te quedaron unos cuantos enemigos, porque en esa época fue muy duro todo lo que pasó en Venezuela. Fue muy fuerte. He de recordar, bueno, si yo no lo recuerdo, lo hace venezolana de televisión todos los años, todos los 11 de abril. Sí, exacto. Que el día del golpe me tocó entrevistar a los militares involucrados, incluyendo cierta confesión. No, 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 no lo llamaría confesión. Pero bueno, como hablábamos del mérito de la entrevista, de lograr que te cuenten lo que, la verdad. Este, fue muy duro, después comenzaron las presiones para sacarme los medios de comunicación, como han hecho con tantos años después. Pero digamos que las primeras que nos cayeron encima fueron a Marta Colomina, a Marianela Salazar, a Patricia Poleo y a mí. Y lo lograron. Y fíjate que la historia de este país en materia de periodismo está barnizada por muchos nombres de mujeres. Verdad. Mujeres, además con mucho templo, las que nombraste, en la que te incluyo esa lista de periodistas. De verdad que han tenido el privilegio de estar en el momento y de haberlo hecho tan bien que sus nombres están en el tapete todavía. Sí, todavía, verdad. A pesar de las amenazas, a pesar de, bueno, a Marta le hicieron un atentado en la autopista. Horrible. A ti te pusieron bombas. 17 juicios y prisión. A Patricia la hicieron huir del país. Así es. Ha sido muy duro. Ha sido durísimo para ustedes, pero ustedes en especial porque han tenido más guáramo que ninguno. Y terca, ¿verdad? Y insistentes. Sí, sí, tenaces. Exacto, tenaces porque además con mucha firmeza han mantenido siempre sus posiciones y siempre han estado abiertas a la verdad. Es que yo creo que eso es una cualidad que cuando uno ama el periodismo nunca se pierde. Es decir, yo recuerdo, a mí me lo repetía mucho Rafael Poleo, que también fue un gran maestro, y decía, es que la diferencia contigo es que tú siempre tienes la carabina montada. No es que tienes suerte y la noticia llegó a ti. No, es que tú donde estés estás buscando la noticia. Tú siempre estás lista para la noticia y, por supuesto, vas a estar un paso más adelante porque le vas a llegar. Y pasó esa etapa entonces de la televisión, te persiguieron, te metieron en juicios, te hicieron ir a los tribunales a cada rato, que creo que todavía tienes causas por ahí pendientes de todo eso, y llegó el momento del descanso de la guerrera, que fue sentarte a escribir. Pero fue una alternativa. Y entrar en otra dimensión del tiempo, ¿no? Fue una, fue una, casi que estoy agradecida a todos aquellos que me sacaron, porque de verdad, como denumeré todos los trabajos que tenía, y me fueron cortando la cabeza allí, y la paseaban en bandeja de plata, los jerarcas del chavismo, y yo dije, bueno, yo no voy a dejar de escribir, no voy a dejar de hacer, no voy a dejar de denunciar, de investigar, de lo que sé hacer, de lo que me gusta hacer. Muy duro, sí. ¿Llegaste a sentirte deprimida, mal? No, no, deprimida, furiosa, pero eso no es sano tampoco, ¿no? Indignada, asqueada, decepcionada de cierto jefe del periodismo, por ejemplo. ¿No sentiste en algún momento que habías perdido, que ellos habían ganado la batalla? No. ¿Nunca? No, yo les dije, yo lo que tengo que encontrar la manera ahora es por, ya me sacaron por la puerta, ¿por qué ventana me voy a meter? Y tengo que encontrar, pues, un buen tema, un buen caso, y creo que la alternativa puede ser un libro. Pero tu primer libro fue sobre el cura. El padre Pablo, sí. Y ahí habían empezado. Para el Nacional, ¿sí? Todavía estaba en el Nacional y habían comenzado un poco las presiones. Yo ya me estaba volviendo incómoda incluso para el Nacional. Este, ya no estaban, así es la noticia, que terminan cerrándolo. Y hacía trabajos eventuales en el Nacional, pero hubo uno muy polémico sobre José Vicente Rangel. También, pues, me relegó ahí a un segundo plano. Entonces, era incómoda y viene la alternativa de hacer un libro que habla con las confesiones del padre Pablo. Cuando estoy escribiendo, el padre Pablo me pone en presa. Viene la prisión que finalmente fue casa por cárcel hasta que Chávez dijo en cadena que me liberaran. Y, bueno, como aquí no hay separación de poderes, que es libertad. Y en el ejercicio de este libro de las confesiones del padre Pablo bajo la sotana, pues, bueno, fue una experiencia fantástica. Así que ya quedaba el gusanito de hacer un libro con mucho más tiempo, con mucha más profundidad. Y con el tiempo, por supuesto, sale sangre en el diván. ¿Cómo se te ocurrió ese título tan maravilloso? Porque de verdad que si hay algo que potencia un libro es que ya de entrada tú sabes de qué va la cosa. Sí, ahí te lo dice todo. Sí, no te lo dice todo. Eso te abre la puerta. Claro, es sugerente, pero tiene los elementos. Yo a todo el mundo le cuento que yo empecé a leer el libro y no paré hasta la una de la mañana que llegaste al epílogo. Apagué la luz y pretendí seguir durmiendo, pero duró cinco minutos porque volví a prender la luz y terminé de ver lo que dicen los psiquiatras. Qué extraordinario. Pero me estás contando que el libro viene ahora a una reedición actualizada. Sí, ya fresquito. Estás dando tú la primicia la semana que viene. Esta semana, es decir, empieza a ser distribuido y va a tener la muerte de Chirinos. Claro. Te falta contarlo porque el libro termina con el juicio y la sentencia, como era lógico, ¿no? Pero después lo que fue su prisión y su muerte se lo debía a mis lectores. Lo conversamos la última vez que te entrevisté porque además desde ese momento se especulaba si había sido una muerte natural o no. Así es. Y realmente no es como se especuló. Ya van a leer. Lean el libro los detalles. Es con Editorial Planeta en este caso. Pero también lo que estamos viendo aquí viene la presentación de la obra de teatro que es con Héctor Manrique. Me preguntaba sobre el título. Mira, me salió así porque tenía que expresar que había sangre en el diván. O sea, más que poner en el título a Chirino, por eso después viene el extraordinario caso del doctor Chirino. Pero a mí me gustan los títulos sin verbo para libros. Pero fíjate además que por la investigación que tú hiciste creo que te quedaste corta a propósito por una cuestión no de recato sino más bien de que ya el libro es tan fuerte. Claro, la historia. Que había muchas cosas que no se contaron sobre el personaje. Y por respeto a Rosana, ¿sabes? Pero no solo el caso de ella sino que también hubo muchas otras víctimas. Muchas otras víctimas. Es correcto. Bueno, todo el mundo conoce, yo creo que en este país ya afortunadamente sangre en el diván ha ayudado a difundir mucho porque los medios lo han tratado con mucha condescendencia al mundo Chirino. Siempre lo recuerdo porque el fondo de sangre en el diván es la sociedad cómplice. Sí. Que muchos sabían de todos estos denuestos, de todos estos delitos, crímenes, estos abusos que venía cometiendo el mundo Chirino y les parecía exótico, gracioso y la dejaban pasar porque se trataba de una inminencia en la psiquiatría en el mundo Chirino, un académico, un rector, un candidato a la presidencia, un amigo de los grandes amigos, de los grandes personajes del país. Y hay que decirlo también, un hombre brillante. ¿Cómo no? Y cultísimo y encantador. Y así como eso mismo. Eso hablaba con Héctor Manrique, quien va a interpretar el mundo Chirino. Tienen que ver la obra. Ajá, pero ¿cómo surge esta versión de la obra? Bueno, porque él lee el libro, Héctor, y me cuenta que cuando llega el capítulo El Delirio, que para mí es el clímax. El clímax del libro es el capítulo donde Chirino se confiesa conmigo. Es el resultado de casi 40 horas de conversaciones, donde ahí se logró, y por eso él se siente un poco estafado, porque él creía que él me había engañado. O seducido. O seducido. Y realmente creo que... Y no se dio cuenta que fue al revés. Pero ahí hay en ese, en esa... ¿Qué fue lo que él finalmente dijo cuando leyó el libro? ¿Recuerda? Bueno, primero dijo que era un buen libro. Es más, lo regalaba en prisión. ¿Ah, sí? Sí, pero que cuando yo llegué... Entonces, ¿sabes que cuando a mí me cuentan que Chirinos había declarado? Yo no sabía que había dicho. Pero me dicen que había declarado allí. ¿Qué puede ocurrirsele a un tipo tan siniestro como el mundo de Chirinos para tratar de desacreditarme? Sí. Y lo primero que yo pensé que él haría iba a ser negar la entrevista. ¿Por qué negar las entrevistas? Pero no podía, porque tú tenías... Horas de grabación, pero bueno, pero ponía en cuestionamiento, me obligaba a sacar la grabación en público. Y tratándose de este gremio, alguno iba a salir a decir, ah, fíjate, esa entrevista a ella la inventó. Pero no, él estaba tan halagado con la entrevista que se fue por el ángulo que retrata a Chirinos. Es decir, que yo lo que traté fue de seducirlo. Bueno, mejor título imposible, el delirio. El delirio. Entonces, ese capítulo va por todo lo que significa la historia de Chirinos. Es tan intensa y tan delirante que yo no aparezco, bueno, yo no aparezco en el libro como tal. Y entonces no coloco preguntas ni nada, sino es él hablando. Eso es lo que va a interpretar Héctor Manrique en un monólogo. ¿Y el texto? ¿Quién lo escribe? No, el texto es el delirio, el capítulo. Ah, ok. Bueno, y él arreglando y editando. Pero nos dicen que queda un poco tiempo, así que hay que contar varias cosas. Bueno, el grito. Bueno, el grito ignorado, no lo dejen de comprar porque sigue estando en todas las librerías, que trata un terrible caso también, pero que creo que es una gran lección para los padres sobre cómo evitar la violencia familiar. Y tu libro más vendido, ¿cuál es? ¿Sangre? Claro, sangre, sí. Aunque el grito va muy bien. Va muy bien también, me han dicho. Y el grito, a mí me dio la satisfacción de cumplir una misión importante de justicia. Mucha gente me ha comentado que le ha costado leer ambos. Porque es dura el hecho, son historias duras. Está en específico. Claro, pero no se puede ser tan cómodo para cerrar los ojos ante las realidades porque son hechos ciertos. ¿Pero y qué viene ahora? Bueno, primero quiero contarles que Demente Criminal es la versión en teleserie que compró los derechos Univision para El Mundo. Y va a ser una teleserie de 60 capítulos tipo así Pablo Escobar, La Reina del Sur, El Capo. Va a ser con... Va a verse y va a ser con un equipo multinacional que va a salir en el primer trimestre de 2015, dice muy probablemente... Es sangre en el diván. Es la versión de sangre en el diván. ¿Y se va a llamar así? Demente Criminal. Y así se va a llamar el libro en Estados Unidos. Obvio, porque va a ser conocido en Estados Unidos como Demente Criminal. Ahora sí podemos hablar de escritora de éxito. Sí, sí, me siento muy feliz. ¿Cuántos centavitos de dólar te vas a dar? El primero que pregunta eso es Kiko. Bueno, gracias Ibelle. Dice Norlindo, gracias por haber estado aquí acompañándome. De verdad que quedó muy... Compacto. Sí, y cubierto todo lo que ha sido tu trayectoria. Esto es todo una vida, amigos. Los espero en la próxima edición.